Y a ver, aquí lo que uno hace por más para que así a mucha gente no le pase lo mismo, que este es un vendedor de hace años atrás, que ya es un vendedor muy conocido y que no me imaginaba que él se haya cambiado de vida a dedicarse a estafar. Entonces lo que se hace es para que mucha gente más no caiga en lo mismo, que vea que él anda de vendedor con lo que es productos masivos. Y ahorita, por ejemplo, él va y dice que un tanto por ciento, le hace un descuento y, por ejemplo, yo de mi parte le agarré y le aboné un tanto. Bueno, no fue mucho, pero ya es igual. Y de ahí igual me vino y me sacó, me fío un poco de lo que es en víveres y supuestamente ahí hizo lo que es la transferencia, pero mentira. Entonces todo es lo que hay. Más se hace por lo que es conocido y para que vea a la gente y no caiga en lo mismo. ¿Cuál es la primera vez que ha pasado esto aquí? Aquí la primera vez. Bueno, él ya era un proveedor antiguo, ¿no? Claro, él es ya proveedor de años. Muchos proveedores le conocen y ya cuando le vean ahí en la foto donde ves. Pero a los tiempos vuelve él. A los años yo le veo. En este caso ha conversado con sus otros vecinos, de vendedores. Otros vendedores que sí que se ha dedicado lastimosamente a estafar, a muchos. Entonces ahora lo que se hace es para que no caiga mucha gente en lo mismo. Es decir, él viene, le pide algo de dinero como abono y después supuestamente le va a traer los productos. Exacto.